Hoy nos acercamos a Laujo Tienda Unisex en Rodríguez 985 porque Josefina tiene unos outfits, unos looks impresionantes para este 24 y por qué no también para el 31. Hola Josefina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, viendo esta posibilidad, ¿no? Muchas prendas nuevas en Laujo a muchas otras que les damos una segunda oportunidad pero, a ver, hay colores, hay vestidos, hay indumentarias que para este 24 se están pidiendo mucho. Contanos un poquito de qué viene la moda. Sí, la verdad, hoy por hoy se puede usar un montón de cosas, se pueden armar pero, bueno, últimamente siempre los colores siempre los mismos, sea blanco, rojo, negro y, bueno, siempre se puede agregar otros colores como lila, que está mucho de moda, el rosa y, bueno, el verde. Para las más jóvenes, por ejemplo, los vestiditos, ¿no? Que ya con el vestido quedás bien, vestido, una sola prenda, una sandalia, ¿qué tenemos? Tengo varias opciones y, por ejemplo, en este caso les puedo mostrar alguna en el vestido de satén que se usan mucho, así fruncidos, en estos colores. Entonces, en estos casos son nuevos, pero también tengo en segunda oportunidad, tengo, o sea... Sí, lisos, estampados, con algún brillito que también... De todo, un poco de todo. Después les quiero mostrar algunos para otros talles, más grandes, más amplios, que pueden encontrar acá, en pantalones de lino, musculosas así de Morley. Claro, algo más clásico, más cómodo, el brillo, el brillo tiene que estar el 24. Sí, acá van a encontrar un montón, en usado y nuevo van a encontrar así, esto es nuevo, pero también tengo un montón. Tops, polleras, bueno, ¿qué es lo que más se pide? Sí, y ahora todo, o sea, la gente viene a buscar un poco, porque acá tenemos para todo tipo de personas, o sea, de todas las edades y talles. Exacto, para el que le gusta por ahí vestirse más clásico, el que le gusta estar distinguido esa noche. Sí, sí, después para todos los días también, hay cosas, vestidos de verano, de para las piletas, para estar en casa, fresquitas. Estos vestidos a ver de fibrana, que vienen con unos súper colores, ¿no? Ideal para el verano. Los que tenemos así, en estos colores, que se usan también, estos son de segunda, pero están impecables, o sea, todo lo que tenemos acá van a encontrar siempre cosas impecables. Bien, y buenos precios también, ¿no? A ver, un ejemplo, un vestidito de estos, si yo me quiero armar un outfit de un vestido y unas chanclas, unas pantuflas, más o menos, en cuánto tengo que... Más o menos, porque todo depende, esto está en 2.900, 3.000, en tono usado, en 3.100, así. Pero es algo que sale muchísimo en esta época, ¿no? Y los nuevos están 5.000 y pico, 5.600, o sea, no es muy caro. Acá van a conseguir todos los valores, siempre hay precios asesivos. Bien, y consigo por ahí un outfit entero, si quiero por ahí un abriguito, que también en Tandil, a la noche, hace frío. Sí, contamos con pilotos, chaquetas, camperas de jean, un poco de todo, siempre van a encontrar, y esos son valores más o menos de 5.000, 7.000, 8.000 como mucho, un usado. En nuevos podemos tener algunas camperitas de jean por 11.000 pesos, 13, como mucho, que los precios van variando dependiendo, como hoy en día, lo que sube y todo, pero siempre tratamos de tener un precio acorde en todo el local. ¿Segura y la gente también puede traer, digamos, su ropa, siempre en buenas condiciones, hacer un canje? Siempre hacen eso, siempre me traen la ropa, yo la selecciono, obviamente se le doy lo mejor, y hago un voucher, que es una orden de compra donde pueden retirar nuevos usados del local. Bien. Decíamos que, bueno, se impone el verano, ¿qué pasa con el calzado? Aquí tenés para varón, para mujer, los gomones. Acá tenemos todo, bueno, habíamos mostrado solamente de mujer en ropa, pero también tenemos ropa de vestir de hombre, camisas, pantalones de gabardina, cinto, hay un montón de camisas usadas impecables, de marca, lo mismo que jean, un montón de cosas de hombre y de mujer. Hay zapatillas, sandalias, lo que pidan. O sea, tratamos de tener variedad para poder complacer a todos. Bien. Ahora, si yo armo un outfit de varón, por ejemplo, una camisa, pantalón, cinto, ¿más o menos en qué precio arranca? En usado más o menos tenés entre 8, 9 mil pesos, en nuevo obviamente un poquito más. Tenemos una camisa de 9, 600, las que traje yo ahora nuevas, y los pantalones están 15 mil, como baratos. En eso nuevo, en usado siempre obviamente mucho más barato, pero bueno, pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Bien, pero el aujo también, es para vestirse, pero para regalar. Vemos accesorios, bueno, ¿cuál es la oferta? De todo, la verdad que se llevan un poco de todo. La gente, viste, vienen a buscar muchos nuevos usados, o sea, siempre vienen a buscar para regalos. Siempre se llevan hojotas, por ejemplo, en este caso, tenemos unos gomones así, que se los llevan volando, que están 5.600, después tenemos las hojotas esas. Varios colores ideales para el verano. Sí, o sea, estos son los colores, tengo muchos más. Después también tenemos hojotas de las naisas, que se usan mucho, de hombre y mujer, que están a 5.000 pesos. Siempre, bueno, se llevan eso, se llevan algún par de zapa, alguna cadenita o alguna ropa interior, que eso siempre traemos nuevo. ¿Mallas también? ¿Mallas podemos encontrar? Sí, también, mallas ahora me quedan muy pocas, porque últimamente, viste, que es la temporada y no me han ingresado, así que se han llevado casi todo, pero sí. ¿Bikinis, enterizas, o sea, hay para elegir? Sí, un poco de todo, te muestro por arriba, pero no siempre suelo mostrar todo lo que tengo, porque no me da a veces el tiempo, pero hay así, mallas de enterizas, que se usan. Bien, divinas, forradas, con colores vibrantes, que también, bueno, es lo que se busca mucho para esta temporada. Estas son nuevas, pero están re baratas, en 5.900. Tenemos un 10% de descuento contado efectivo, tenemos muchas promos, que a veces las tarjetas nos ofrecen, en tres cuotas sin interés, así que también. Gracias.